3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3 Sé que te gusta como me muevo, no lo puedes negar Te acercas y no dejas de mirarme, así que empieza a bailar Rico, lento, lento y suave, como tú me haces sentir Hoy yo no quiero que el party se acabe Porque tú me haces ponerme sexy Si te me pegas me gusta más Te siento sexy Muévete rico, siéntelo más Y ponte sexy Si te me pegas me gusta más Te siento sexy, sexy, sexy Si tú te llegas sexy dale Tres, dos, y un, tra, tra, tra Si tú te llegas sexy dale Tres, dos, y un, tra, tra Si tú te llegas sexy dale Tres, dos, y un, tra, tra Si tú te llegas sexy dale Tres, dos, y un, tra, tra, tra Baby no pares No pares ya de sentir este ritmo no No pares La disco ya se llenó, esto se encendió Esta noche matan solo las solteras Vinieron a vacilar Sin novio, marido, mi esposo al lado Vinieron a bailar Rico, lento, lento y suave Como tú me haces sentir Hoy yo no quiero que el party se acabe Porque tú me haces ponerme sexy Tres, dos, y un, tra, 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 tra Sexy, sexy Tres, dos, dos Esta noche matan solo las solteras ¿Quién dijo que no? Una mano arriba todas las solteras Esto ya se activó, yo me puse sexy Si te me pegas me gusta más Me siento sexy Muévete rico, siéntelo más Y ponte sexy Si te me pegas me gusta más Te siento sexy, sexy, sexy Cifuta y fin a sexy, dale 3, 2, 1, tra, tra Cifuta y fin a sexy, dale 3, 2, 1, tra, tra Cifuta y fin a sexy, dale 3, 2, 1, tra, tra, tra Cifuta y fin a sexy, dale 3, 2, 1, tra, tra, tra Dios hasta el nale Con rey en el auténtico De gusto musical AJ The Music Boy Esto se pega porque se pega Dímelo, sí Esta gente está en pañales Dale, tres, dos, un, dale, 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 dale